Garabato Y la más linda de un varón, la que curva su pichulón La curva más linda de una mujer es su sonrisa La más linda de un varón es la que curva su pirulón Fastix, sellador sintético de alta temperatura Hace calor acá Aromatizantes ambientales Rentokil Initial Mmm, hay buenos culitos acá Torniquetes Worldpack ¿Pasamos? No pasamos E ilustre Municipalidad de Chimofle Presentan Lo mejor del Da Vinci ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa A un nuevo capítulo de su programa favorito El programa favorito del guatón metalero El programa favorito de la gente que choca en la calle El programa favorito de la gente en situación de estrés Lo mejor del Da Vinci Yo soy Jalameño de las flores Perillas cuicas Y les presento al personaje más importante de este programa Quien se encarga de traernos todas las historias de curados Toda la cosa triste Él es Peluquín Yo creo que el personaje más importante de este programa es Consecuencias Pero no vino hoy día Sí, vino el doble falso Vino la falsa consecuencia Pero no importa, la queremos igual Aquí les dejo Y es la más importante porque puta que le dan cariño A toda la gente le encantan consecuencias Y por eso es que tenemos a su doble oficial La doble oficial de consecuencias En Chimofle Ella es Flatulencia Siempre que empezamos como que me da vergüenza Bueno, no sé por qué Como que me cuentan así como Flatulencia, todos te quieren No sé, todavía no me acostumbro Hola, qué tal, hola, hola No, todavía no me acostumbro a las famas Ay, las famas de consecuencias Pueden seguirla en ArrobaConsecuenciasLMDD Están todos muy invitados Para que vayan a ver todo su contenido Bizarrísimo Desapariciones Flights Desapariciones Flights Igual me hace falta actualizarlo Pero siempre estoy subiendo cosas Muy bien Aunque me vesiculen Igual subo cosas Oye, sí Tú publicaste una foto El día que te desvesicularon La gente te apoyó, imagino Sí, es que algunos cacharon Otros como que dijeron ¿Qué weá? Así como que no ¿Cómo se hagan una computación? ¿Cómo se hagan Andar desvesiculando una computación? Me pregunto yo Pero entre todas las cosas bizarras Que me pasaron En el proceso de la operación Estaba, por ejemplo Que me agarré con las enfermeras Pero ¿Ese agarrón ¿Es mala o el 20%? No, es mala Es que Consecuencia siempre va por la vida peleando Así le gusta la pelea Recordemos que es rapera Sí Y además me chocaron mi camilla Eso lo va a contar Pero ¿cómo me chocan? Pero tienes que contarlo después Pero déjalo para después Tienes que contarlo después Ahora viene La sección favorita De todos los niños de la internet Y de la computación La Pautita Lunes a lunes Conéctese a su dial favorito Radio Garabato E infórmese con La sección favorita De lo mejor del Da Vinci Esto es La Pautita Voy a partir diciendo De que nos dimos cuenta Que la Pautita No servía ni una wea Porque nosotros la presentábamos Y resulta que hablábamos Ni la mitad de las weas Que íbamos a hablar No, pero eso no dimos cuenta Hace tiempo De hecho alguien la criticó Sí Y me dice como ¿Qué podrían hacer En un capítulo Lo mejor del Da Vinci? Seguir la Pauta Sí, ahí lo vamos a leer Ahí lo vamos a leer ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a leer? Porque tenemos saluditos Ay, qué bueno Qué bueno Mira, te voy a enganchar Con otro Otro Computación Otra computación Vamos a decir saluditos Y vamos a decir Porque odiamos los saludos Pero mejor No, ¿por qué? ¿Y por qué encuentro Que es lo más rasca que hay? Ay, me cargan los saludos La verdad Pero lo vamos a seguir así Compadre Tenemos semillero Ah, odiamos a semillero Y este hay un 2x1 conchetumare A ver Vamos a estar analizando Un podcast que se llama Peste Negra Ah, bien Me gusta Que fue, de hecho El primero que nos mandaron ¿Pero por qué no empezamos por ese? Pues bueno Deberíamos haber empezado Que son un pecho Y uno Terrible rasca Tan rasca Que ni siquiera me acuerdo el nombre Así que lo vamos a revisar Mientras tanto Mientras tanto se va a llamar El Ordinario Claro Pero son dos También tenemos Este tema te va a gustar A ver Este tema te va a gustar Mira con la bautita Como suena la bautita Como suena la bautita Tenemos ¿Qué paja sentir? Sentir ¿Sentir qué? ¿Qué paja los sentimientos? ¿Qué paja? ¿Qué paja? Pero ha sido de una persona Con problemas Sí, depresión No, no es de Emo Es de paja De los Darks No, que paja De los Darks Qué wea Es como Yo abrazo la poca empatía Que vaya la bautita Que vaya la bautita Que paja ser empático Ya Mira, le tenemos Historias de peleas Y de asaltos Está intelectual Esta es buena pauta Me gusta Está Asalto Venezuela Ay, que me gusta ese story Yo sé que a ti también te gusta Está la pelea Los zorrones Y está Siempre pelea en eso La pelea Con botella Oye, peluquín El fin de semana Me van a pasar a mis hijos Por fin Y quiero llevarlo A un buen lugar A pasar un buen momento ¿Dónde los puedo llevar? Oye, qué rico amigo Llévanos a cualquier parte Excepto al Parque Intercomunal De La Reina Este 6 de abril A partir de las 3 de la tarde ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar ese día? El primer asado internacional De vienesas De Chimofle Para celebrar A la comunidad Me gustó más esa idea Vamos a regalar Una peineta de motel Una chela tibia Y un BSD porno Parchado por la mitad Qué buen Qué ganas de estar ahí, peluquín Va a haber Muchas vienesas Carboncillo Muchas ganas Y copé Los esperamos Lleven su copete Lleven su entusiasmo Lleven drogas Y nos vemos El 6 de abril Agencias Agenciales En el capítulo de hoy Oye, ¿por qué tan abrigado Que hace rifleto Como este de allá De redacción Mira, mira Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mira, fue a fotocopiar Mira cómo se fotocopó Me hacía fleto, mami Qué fleto Estoy seguro Porque ese hueón es fleto Mira cómo se siente Mira, mira Weón Christian Maricón Pero Christian Ya dijo que era gay Todo el mundo lo sabe Todas las oficinas lo saben Ah, pero no lo asumen No, weón no lo asume Si es un maricón reprimido Weón, el carrete del fin de año El asado fin de año No fui a esa weón No fuiste Ahí llevó a su pareja Jean Pierre Jean Pierre Y los presentó a todos Qué fleto, por favor Él no es un ser humano Weón, simpatiquísimo Simpatiquísimo, weón Usted lo perdiste ¿Y sabéis por qué, weón? Porque quería un amargado Necesito sellar mi corazón Pero tengo mucho calor Amigo, no te preocupes Sellalo con Fastix Sellador sintético De alta temperatura Copete En el capítulo de hoy En agencias agenciales Agencias agenciales En el capítulo de hoy Uy, te voy a hacer un cafecito también Sí, weón Bueno, bueno, bueno Uy, mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, weón? El fleto viene ¿Qué tiene, weón? Mira, viene para acá Yo no voy a saludar eso Uy, el weón Sí, está ahí arriba El endulzante Sí, sí, está ahí arriba No te preocupes Tranquilo Te pido el endulzante Sí Maricones, weón Fleto Mira, tiene un de chai De chai Todo el mundo lo sabe, Cristian Sí, pero no puede ser así de satinado Pero si ya he venido con Jean Pierre, weón No me interesa, weón Yo no tengo por qué andar aguantando, weón Es gay Pues yo tengo familia, weón ¿Qué tiene, weón? ¿Has visto su fondo de pantalla? ¿Viste su fondo de pantalla? Yo lo vi, weón Yo lo vi Una frase de Paulo Coelho Pero, weón Fleto, weón Fleto Lee, lee Fleto No me gustan esos huevos, weón Y sé que tiene súper buen gusto Porque el otro día me recomendó un libro muy bueno No me gustan esas huevas Y sé que tú querés leer, weón Eso es lo que pasa contigo, weón Eres un ignorante Oye, peluquín Cuando quiero escuchar lo mejor del Da Vinci En el metro En la micro En el bar Y bloqueo mi celular Separa, YouTube Yo le tengo la solución, amigo ¿Computación? Computación Métase a Evox Usted busca lo mejor del Da Vinci En Evox Puede perfectamente escuchar todos sus audios En su funeral En su matrimonio ¿En una defunción? En un café con piernas ¡Guau! ¿Qué puedo escuchar en él? Sin interrupciones, amigo mío Puede escuchar joyas como Y estoy reclamando por ti Uno de los culeros Y no me lo sé ¿Qué agregante al azar? ¿Estás respondiendo, weón? ¡Chúpame la corredita, weón! También puedes escuchar cosas como Es como que yo diga Quiero hacer una ¡Cállate! ¡Quiero ser cállate! Y si eso no fuera poco También puedes escuchar Otras cosas lindas como ¡Panda! ¡Oh! ¡Qué buena idea, peluquín! ¡Me voy a cambiar! ¡Hola, Evox! Agencias Agenciales En el capítulo de hoy Ay, ¿cómo estáis, güey? Bien, güey, relajado Yo ya no puedo más, güey ¿Qué pasa? Estoy con mucha pena Estoy muy estresado No, este fleto Que se sienta al frente mí, güey Yo no tengo que andar aguantando, güey Ahí al lado todo el día Güey, ¿no? ¿Has visto cómo se siente? Mira, mira, mira Mira cómo se siente Mira cómo se siente Ojalá tuviese una Una tío Puto maraco, güey Se está sentando, güey Pero míralo cómo se sienta Cómo nos falta el respeto A todo acá en la oficina, güey Güey, güey, tiene letras de maricón Tiene letras de maricón Letras redonditas, güey, güey Oye, güey, güey Ahí al lado, todas las semanas, güey ¿Qué te pasa, güey? ¿Te gusta? Me gusta Amamos a nuestra comunidad Y amamos mencionarla también Es mentira Y por eso Viene la sección favorita De todos los auditores Fieles de la Vinci La sección Que todos esperan Para sentirse Mucho más insertos en la sociedad ¡Saluditos! Oye, un saludito Vamos a saludar a Mira, tengo aquí A Frederic Que siempre algo escribe ahí En el Instagram ¿Quién? Frederic Frederic No sé cómo se pronuncia Yo lo pronuncio mal Mr. Frederic Vamos a También a Blaze Carlos Blaze Carlos también Ha escrito harto Participa mucho Estefano Ferretor Que a este güey lo asustamos ¿Por qué? Porque mandó un mensaje interno Al Instagram Diciendo así Algo, no me acuerdo Textual Pero diciendo así como Oye, si es que Igual es el maricón Entre Peluquín y Jalabén Igual, es cuático Y ese fue todo su mensaje ¿En serio? Ese fue todo su mensaje Pero fue una queja Fue una llamada de atención Pero él habla mucho conmigo Que nunca me ha dicho eso ¡Uh! ¡Chau! Mira, ¿viste cómo nos engañan Nuestros auditores? A nosotros nos putean Y a consecuencia Ay, ay, Fernando Ahora ya no le cuento Por la vesícula Porque ya no tiene Te chupo la vesícula No digas eso Porque es como ordinario Sí, no sé Si sin pelotarte O asustarte Aparta hair De hecho me mandan Aparta hair Sí, a corazón de palta Mira Es cariñoso Es cariñoso Y a nosotros Te bajan la cagá Te bajan la cagá Ah, su maricón Es la hueá Ah, maricón Es que eliminémoslo Bloquéalo Para que no pueda Escuchar ningún cariño Oh Borremos consecuencias Mejor ¿No? ¿Y por qué? Es que ahora Es más difícil borrarla Porque hay dos copias De consecuencias Una está en el hospital Todavía Robándose la droga A Rincón de Amber Que dibuja pura hueá Y me gusta Su estilo Sigan a Rincón de Amber Flightiza a todos los monos chinos Lo hace Ah, qué buena Me gusta eso No me gusta O convierte en monos chinos Pura huearrasca Ay, ella fue la que hizo Un estilo Sí Así que por eso Sigan a Rincón de Amber Mira, un talento inútil Que a gente como nosotros Lo gozamos Sí, yo lo gozo Más que la chucha Ahora Más comentarios Más saludillos A ver Gente que Por ejemplo Naotaska Que dice Se me acaba de romper el cocoro Al enterarme Y con consecuencias Tiene volumen Viste que hay un Tiene una fanática Y hueones Más rígida Y la creyesta Ya mira Mr. Seves MRC Tu amigo Mr. Seves Dice Hola Hola Los amo con el 20% de homosexualidad Exigido por el móvil H Así que bien Grande Mr. Seves Y otra Otra que me gustó Otro comentario que me gustó Es de Germón NPC Germón Que el hueón puso así como Ya hueones Les voy a dar una oportunidad ¿Caché? Aquí me han dicho Son buenos Son buenos Un poco Altenero igual Y después así como Dos días después pone Peluquín Bienvenido al horario Da Vinci También Mira Aquí hay otro Chocador de bicicula Oliver Santis Oliver Santis dice Se siente mal Porque a ella no le pone Recién lo escuché Consecuencias Lo máximo Deberían invitarla A todos los programas Siempre hay gente Que pone eso Ahora lo que la gente No sabe Es que nosotros Le invitamos Consecuencias No mentira Peluquín Siempre me quieres sacar No ¿Tú no quieres venir? No Yo estoy aburrido Siempre me quieres sacar Pero no peleen Siempre pelear A ver a quien más A Efe Darro Siempre pelear A Efe Darro me gusta también A Roselup 23 Que dio la PSU En el Príncipe de Oturria ¿En serio? Sí En el Pasturri Es de los míos Público A Camilo Coyote Que ha preguntado Varias veces ¿Cuándo es la Asadito? Ah, sí Porque amigos míos Hay Asado para celebrar Los mil suscriptores del YouTube ¿En serio? Ahora, lo más chistoso Es que cuando salga este programa Lo más probable Es que el Asado Ya haya pasado Así que el anuncio No, pero El anuncio de esta web Es súper inútil Puede ser Como todo en el Live Inchibur Eso me gusta en el Live Inchibur A Diego Riquelme A Aranguiroa Que puso un comentario positivo Con la música Tú que llorás Y que Ay, nadie me quiere Yo nunca he hecho esa web Tú lo inventaste Nadie me comenta mi música Ya Yo nunca he hecho esa web Aranguiroa Gracias Gracias Hola Esos son mis saludos Ya Yo quería mandar saluditos A todos los Consecuencialadores A mí No tienes un nombre No, no, pero La raja A los chupadores de vesícula A los chupadores de vesícula Pero no me gusta No me gusta eso ¿Por qué no? Si estás lindo Porque chupar Es como chupar No me gusta eso Yo los bautizo En nombre del señor Como chupadores de vesícula No, un saludito para todos Sabes que Tengo como 200 Como 180 en mi Instagram Pero son la raja Ya nos va a pasar No, pero Sabes que me llama la atención Que sean tan pocos Y sean tan activos Y me comenten tanto Somos poco pero locos Dicen por ahí Vamos a empezar a empelotarnos Para empezar a ganarle Sí, hagamos una historia Ahora mismo Desnudo Sí Ya Sáquense las poleras Y chúpense los pesones Ah Y yo soy el ordinario weón Y yo soy el ordinario Lo siento Estando en la miel Cacha Todo se vea Y eso que viene Le saca la vesícula Y el líbido Se le da la chucha Oye, y eso que viene A controlar el 20% Y nos dijo que nos chuparan Con los pesos Vamos a hacer Mira, vamos a hacer una pasada Antes de hacer la pautita Ya fue la pautita Sí, pero es que ahora vamos a Nosotros pedimos sugerencias Por Instagram Y generalmente La hacemos porque Nadie pesca la wea Es como un compromiso No vamos a hacerla Es como porque hay que hacer historia Porque tenéis que hacerla Pero resulta que ahora Eh, nos contestaron weón Oh No, no Uy, te sé que lo pegamos Oh No, no Rellena weón Masterchef rellena Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás consecuencias? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hola Aquí grabando el programa El podcast ¿Funcionó tu mierda? No, si quiero pegar Ya, cuando se despegue Vamos a hacer Pero primero consecuencias Tienen que explicar Por qué Eh, no No es muy partidaria El 20% Porque nosotros Abrazamos el 20% Y muchas veces Nosotros superamos ampliamente El 20% El 20% No es cumplir el mínimo Es que no es pasar De ese 20% Esa es la gracia Es que a mí El 20% Me ha atacado La asusta Es que a mí me ha atacado ¿Por qué? ¿Te han pegado? ¿Te pegan? Lo que pasa Es que una vez Yo tengo una Una compañera De universidad Que ella tiene una hermana Y la hermana Es media de las Vi Media de las locas Y hace trío Y hueá hardcore Y satánico Y nos vamos a pegarlo Ah, mira ¿Cómo nos vamos a pegarlo? Así es Nos vamos a pegarlo Chacheteame Dime puta Dime puta Y los trajes De látex y la hueá Igual es rico Ya Y entonces Entonces Un día Nos dio la hueá Así como En esas locuras De juventud Que a uno se le ocurre Hacer puras hueá Ay, yo me creía Súper mala Porque iba a carretera Un jueves Ah, la hueá no es mala Va a carretera Un jueves Entonces Ella justo Iba cerca de Bella Fuimos para su casa Mira, todo Carta en el Bella ¿Viste, güey? El epicentro De la historia Gracias de este programa La hueá es que fuimos A su departamento Nos fuimos a carretera A Bella Y eran como las 5 de la mañana Nos devolvimos al departamento Toda oscura Ya La cuestión es que llegamos a la casa Seguimos tomando La hueá que pillaron Ya Y resulta que yo le digo Ya, oye, ¿sabes qué? Me dio sueño Me voy a ir a acostar ¿Ya dónde me acuesto? Ya en el sillón cama Porque a mí me carga dormir Con gente Bueno, a mí no me gusta dormir Sí, es una lata No puedo ir a dormir tranquila Entonces Ya me quedé La única Cero posibilidad Ya Tu bechujita Nada Me quedé en el sofá cama Y Y puta No había llevado ropa Como Como una polera Como para estar más cómoda Porque Que baja uno curado Se desparraba Uno cae Claro Entonces le dije así como Ay, tenía algo Que me prestí La hueá Ay, sí Me pasó como una blusa Y va y se me sienta al lado Hueón Y me la paso Ya Y como que hueá Ya, pero gentil su gesto Me toca la pierna Ah Y me dice Qué bacán Que esta blusa La ocupe a alguien Que me quiero comer Yo Conches Juárez Y como dice el coro Provócame Y ahí salí corriendo No Arrancaste en el 20% Eso es homofobia Eso es homofobia No arranqué Pero es que estaba muy curada Para arrancar Pero hubiese arrancado Entonces En su mente arrancó Pero estaba así En su mente arranqué Estaba mirando la pared Así hueón Entonces Me di vuelta Y me tapé Y fue como Igual dormí todo el día O sea, toda la noche Cuando en un ojo abierto Pensando que la hueá Me podía venir a violar Te tapaste Con la colcha De la homofobia Sí Qué feo consecuencias Y en otra oportunidad También Cumpleaños Hay más Sí ¿Hay más? Cumpleaños de mi amiga Resulta que fui a su cumpleaños Y un compañero de la U Llegó un pito así Pero brígido 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 De la vida Yo Bueno Desde que fumé marihuana Siempre que había fumado Unos malditos Unos malditos Claro Siempre me había costado Caleta volarme De hecho Yo decía Ay, yo fumo Pero no me vuelo Loco Esa hueá Tres pitiés Y me mató Así estaba Paloyo Con crisis de pánico En serio Crisis de pánico La hueá es que Me empezó a pasar Que yo me fui para adentro Y estaba enrolando unos cigarros Porque en ese tiempo Fumaba tabaco Entonces la hueá Para donde iba Estaba al lado Loco Me iba para el baño La hueá estaba ahí O sea Con consecuencia No solo atrae hombres Todo el rato También atrae mujeres Sí Y a cada rato me decía Oye, bailemos Bailemos Y en un momento De lucidez Llamé Un Uber Y dije Bueno, me voy de aquí O me violan No, pero El Uber De la homofobia No puedes No puedes decir Que te va a violar Si no la conoces Esa hueá es peligrosa Y no tiene pirula No ¿Cómo viola una mujer A otra mujer? No sé Bueno, pero el hecho De que yo, por ejemplo Si yo ahora te toco tu pene Que lo estoy haciendo Cuenta como violación No, no, continúa Cuenta como violación Yo creo que no Porque igual es rico Te tengo un audio Escuchemos algo ¿Sabes que yo no le hago La homosexualidad a ellos? Pero igual es rico Por si acaso Se acabó ¿De dónde sacaste el programa? ¿De dónde sacaste el programa? Por ahí Son cosas que Maravillas de esta biche Maravillas de esta biche Ya, mira Oye, arrancate de la homosexualidad Sí Déjame cerrar el tema Cerremos No, de esto El Uber llegó a buscarme Y le contaste la historia Y era una mina No, yo estaba No, si el Max Yo estaba terrible Volaba así para la caga Y me hablaba de que Justo para el día El papá, su hija Le había regalado Un viaje en parapente Así una hueá Así como Culiado No te quiero escuchar ahora Uy, pero que baja ¿Por qué hablan tanto Los Uber? No, y en eso En eso Dio marcha atrás Y chocó una camioneta Y el hueón No hizo nada así Y yo ya Llevaba a mi casa Culiado Quiero llegar Quiero llegar Estoy chata a la mujer La mujer La historia La historia no termina ahí Lo que queda de la historia ¿Mantiene el 20%? No Ya, entonces no va a continuar Ni una hueá Oye, pero déjame escuchar El final de la historia Ya bueno ¿Cómo resolviste Todos estos problemas homosexuales? Llego a mi casa Como a las 4, 5 de la mañana Pasada homosexualidad Claro, duermo A homofobia Al otro día Tenía que ir a comprar Un regalo a mi papá Porque día del papá Y bueno Onda, desperté Y seguía a volar Después en la noche salí Porque ese era viernes Entonces el sábado Salí de nuevo Llego en la noche Como a las 4 de la mañana Ya venía palpico Y chocó la camioneta De mi papá Un final feliz Y eso fue Mi mejor navidad Me encantó tu historia Con secuencias Por favor sigue Y te doy un consejillo No seas tan homofóbica No sabes Pégate unos pesugueos No sabes cómo es Pégate unos pesugueos Si no lo has probado Peluquín Una pesuguita Por ahí Un potito No, qué miedo Peluquín es un macho probado Sí Yo me comí Al príncipe Y lo puedo decir Y varios reyes Y a los papás De los príncipes Y varios reyes Igual me lleva la atención Porque las cuicas Uno que otro caballo ¡Ajale! A la torre Las cuicas son como Más de cien ideas Con ese tema Con la homosexualidad Mis compañeros siempre decían ¡Ay! ¿Quién no se ha agarrado Calugasos con la amiga? Qué rico igual Yo no soy de la homosexualidad Pero igual es rico Es como cuando le agarré Putito a tu amigo Pero las cuicas Son más de la homosexualidad Está bien Vamos con los saluditos No, no Estas no son las guías Que respondieron en Instagram Ah, la historia de Instagram Sí, porque Ah, pediste recomendaciones Para temas Y dieron recomendaciones Mira, por ejemplo La 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 Tam Aritzchalkenskan Me cae mal ella Que es de Alemania Me cae mal porque no dijo De dónde era Sí, pero mira Dijo Droga Ay, me cae bien Lo entendió todo Lo entendió todo Vamos a hablar de droga Leo Aravena M Dice Sugerencia Seguirla Amigo Lo intentamos Les juro que lo intentamos Ahora Mira Patahart Dice Cagás que se hayan mandado En el liceo La u la pega Ah, buena Yo tengo una buena Y me puse a llorar ¿Sí? Sí, me puse a llorar Entonces voy a escribir aquí Llorar Biblioteca Biblioteca Mira cómo se construye El Da Vinci Amigos míos Junto con la comunidad Da Vinci Sí, pues HPZ dice El Carreta de la Muerte 2 Mira, ese está bueno Y nos manda saludos Porque cuesta que somos divertidos Mira qué lindo Mira Me entretení con usted No quiere Consecuencia No quiere Carreta de la Muerte 2 No, yo quiero que me cuente en Ponceo No, porque ese No, lo vamos a intercambiar Yo quiero que me cuente en Ponceo Pero, ya Y mira Y aquí está Pablo Rolea dice Pregúntele a la delincuencia Si tiene alguna historia Del 20% Bueno, eso ya ocurrió Ya lo preguntamos No, ahí te has dicho eso Otra pregunta Andrés No sé qué chucha Si dirigieran un matinal ¿Cómo sería El nombre Los panelistas Los temas Buena pregunta El belipendario Esa es tarea para la casa Esa es tarea para la casa Bueno, un matinal Del Da Vinci sería una guada muy Alguien puso la gran Macarni Que no entendí Ni una piega Mira, Coyote Boy Dice Peleas Callejera y Copete Eskumas Hay Peleas Callejera En este programa Amigos míos Eso se viene Eso ya se viene Acosados de TVN Que no lo vi Ah, yo lo vi Sí, podemos hablar de eso Yo igual lo encontré Un buen tema La canción de mierda Que canta un cabrón chico Con las manos del ano Qué buen tema Es verdad que Que una persona Lo subieron en Así como en un Facebook de De TVN Así como campaña A favor del examen rectal No, ahí no te cuidas Bueno, en serio Te lo juro Niños hacen una campaña Para hacerse el examen De la próstata No estoy guayando Y yo dije No, no sé Es que voy a decir Pero es que es muy bueno El video Porque no significa nada Y todo el video Es una gran excusa Para repetir Mano en el ano Todo el rato Y eso para mí Mano en la mano Eso me gusta 10-10 para mi huevo Bien cabrón Eso es el futuro De este país Mira, Damián Nuestro amigo Damián Nos dice La hueá que pasó En Nueva Zelanda Y por qué los Estados Unidos Son tan piteados Con las armas Vamos a hablar Cosas serias, amigos No 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 vamos a hablar Cosas serias Pero gracias por la idea Pero muchas gracias Oye A todo esto Sí, voy a decir algo El hueón antes de matar A todos los hueones Dice Subscribe to PewDiePie Suscribanse a PewDiePie ¿Por qué? Porque dicen que PewDiePie Es terrible Racista Hueón Y se cree la raza Es la raza Comentario mierda Me gusta ¿Por qué odiar los saludos? Empecemos Empecemos Empezó Eso me dice Alerta de horario Da Vinci ¿Tú crees? Yo creo que sí A ver Yo creo que sí Yo creo que sí, amigo Desde este momento Te digo a ti Y a todos los auditores Y a todos los hueones Que tengan cuidado Porque desde este momento Se inicia El horario Da Vinci Amigos Cuéntame, Fleto ¿Por qué odiar los saludos? Puta, porque siento que es inútil Es raca Es como, ¿pa' qué? Salúe a la tía Sí, o sea, puta Salúe a mi mami Ir a la radio Salúe a mi mami Puta, salúdalos cuando los veáis Tiempo de calidad Sí, para mí Mira, a mí me gusta No, no me gusta dar saludos Pero A mí me carga A mí me carga Me molesta Pero sirve Oye, cuando Es que te hacen Participar la fuerza Porque estás Hablando por teléfono Saludos de alianza Estás hablando por teléfono O sea, alguien está hablando Por teléfono al lado tuyo Y de repente te dicen Te tratan de ser responsable Y te dicen Oye, mi mamá Te mando saludos Puta, la weá Gracias ¿Qué? Gracias Puta, me hacían falta Unos saludos de tu mamá Fíjate ¿Cómo chuche le respondo? Vale Igual No sé, weón ¿Por qué? Yo también ¿Por qué me hacen partícipe de esto, weón? Ni conozco Es como la weá Cuando dicen Provecho Uy, esa es una weá Está inútil Puta, de repente, weón Mi plato de tallarines Está más rico ¿Sabes qué? No me lo podía comer Pero ahora sí puedo Porque tengo el provecho Provecho Y mira, yo he escuchado De que es de mala educación Decir provecho Porque tiene una asociación Con tira ese chancho Una weá Yo creo que es de mala educación Decirlo Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Y no decirlo ¿Para qué chucha? Por no almorzar ¿Por qué no entráis callado? Te sentáis y te ponías a conversar De otra weá Yo lo que hago cuando llego Al lugar donde están Todos los buenos comiendo Digo, hola, permiso Y me instalo Sí, eso digo yo Eso es decir provecho O cuando alguien se va Provecho Permiso Pero con la comida Como que hay que tener Más respeto A ti te tengo más respeto Si estás almorzando Claro Si no estás almorzando ¿Qué provecho? ¿Qué permiso? ¿Qué permiso? Entrégamela, weá Pero en la cocina Permiso, provecho, molesto El plato de arroz cambia todo Cambia todo Y el arroz de mierda Bien, me gusta Por la misma razón No me gustan los salvos A mí me pasa Que es como son Son como los videos De recopilaciones De fotos de actividades Típico A fin de año ya Vamos a poner fotos De la gala Vamos a poner fotos De la gira de estudios Vamos a poner fotos De las capacitaciones del año Y weón Un video rasca Weón Movimaker Weón Con un instrumental ordinario Weón O la canción de fondos O sea La canción popular Que te termina hartando Sé que nuestros ojos Se pueden La weá ¿Cómo es esa weá? ¿Del Farc o qué? ¿Saber que se puede? Claro weón No sé Bruno Mars Ahí reventando Bruno Mars Ya dejen tranquilo Ese culiao Me carga Bruno Mars Florida Que también Siempre usa Imagine Dragons Weón Ya me tienen enfermo Ya Pero la gente ¿Sabes qué hace? Weón Le encanta Es como que Le activa Una parte sexual Y cada vez que se ven En una foto Haciendo cualquier weá La foto mal iluminada Hecha con un celular Vertical Que está mal encuadrado Que no se ve ni pico Uy aplauden Weón Aplauden Aplauden Por la chucha weón Que chucha Es como la gente Que aplaude cuando Aterriza el avión Weón Que mierda Te pasa Una vez Fui a la navidad Me colé a la navidad ¿A tu mejor navidad? No No Para olvidar Era la pre navidad Tú cachas Que hay muchas celebraciones Que se hacen en torno a la navidad Que no necesariamente Son la misma Del 24 de diciembre Ocho Ya había una Que yo me colé Porque estaba con un amigo Y justo fue como Oye vamos Sí Me colaste Y fui a una navidad Que no me correspondía Que era de unos fanáticos religiosos Puta la weá A esa weá te irá a meter ¿Y qué hacen? No te voy a infiltrar En un carrete de la zorra En una weá bacán No Va el weón a infiltrarse En una navidad Religiosa Mírame como ando vestido ¿Tú crees que soy capaz De hacer algo bueno? De traerte una buena historia Yo confío en ti Yo confío en ti ¿Qué hacen? Llega el momento Del video Antes de los regalos Y era gente De la comunidad De la mierda De esa ley De la mierda Ponen un video Con todas las fotos Y ponen una canción De Luis Miguel Y la anfitriona dice Súbele, súbele Como si las fotos Por sí solas No se ven Bien Tienes que subirle el volumen Para que se entienda Y el video No pudieron ponerle música Alguien En otro equipo de música Mientras proyectaban el video Puso la canción Totalmente improvisado Y la dueña de casa Dice Súbele, súbele Corre el video Termina el video Reparte los regalos Y un viejo culiao Dice Oh El regalo Oh Y quedamos Y quedamos en el Oh Nomás Porque no le había gustado El regalos Y lo dijo Oh Y quedamos en el Oh Y hasta ahí No me llegó la navidad La hueón La hueá buena No era tan buena La historia Ya me gustó Igual tu historia Cosas inútiles Como no saludos A mí me carga saludar A la gente Mentira Tú siempre saludas No De verdad que me carga Tú siempre saludas Me carga No oye Mandar salud Pero no Independiente de los saludos Del podcast En general Llamar Oye salud No 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 Cuando por ejemplo Llegué a una oficina Y está llena de hueones Saludar a todos los culiados De besos Me carga Hola general Claro Hola general No Pero es que la gente De tilda de mal educada Y los viejos culiados Sobre todo Se sienten Porque los hueones Sueñan con ese besito De mujer hueón De mujer joven Claro de mujer joven Porque como que te roban años Con la hueá Sí lo esperan Qué buena teoría Es terrible Es terrible Es como que el viejo culiado Sueña con chupetearte la cara Porque Hola besito Porque te roba años de juventud Te los roba Mira Esos son los viejos donde trabajabas Y tú Sí eran puros viejos cerdos Más encima que Más encima que Más encima que A mí me da lata No faltaban los hueones Con el hocico de Tiondo Y ese hueón Me apesta Me apesta Me apesta Me apesta Porque más encima Yo no puedo zafar como ustedes Le dais la mano Y chau Total Te la lavas Y la hueá Pero bueno Yo me tengo que acercar a su cara Y si tiene espinilla Todo el pus ahí Tenéis que tratar de hacer un saludo general Pero que sea interesante Mira Yo para que los amigos auditores vean Yo saludo así ahora Me gusta tu gesto Me gusta tu gesto Viste así se lo da la gente Sí Me gusta Aprenda cabrón Ahí en sus casas Mira Te voy a dar opciones Porque a mí me gusta dar opciones De amigos míos Sí Estáis muy de opciones ahora Sí Muy de opciones Que bajas en tiro O vamos con pelea al toque Pelea al tiro Lo necesito Pleito 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 De aquí en parte Consecuencias o partido Historias Peluconas Historias Peluconas Los Venezolanos Ya La necesito Deja ponerte música Para que podáis Para que podáis hablar tu miedo En lo mejor del Da Vinci Todos los lunes Fresquita Desde el horno Una nueva historia pelucona Esta vez Internacional Peleas Robos Y mucho más Quédese aquí Póngase cómodo Porque aquí viene Historias Peluconas Hola Buenas tardes Bienvenido a Historias Peluconas Bienvenido a Historias Peluconas Siéntense cómodos Porque vamos a comenzar Esta historia Excitante historia Es de un robo Es de un robo ¿Y vos sabís de dónde venía? Adivina 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 ¿Y sabés cómo venía? Adivina Adivina Venía del bella Venía a cura Pero cometí el error De ir a carretear Solo Más encima Con la ropa de la pega Puta de nuevo Entonces andaba vestido decente Era un viernes Con la misma ropa con la que te robaron tu celular Curado en el metro Qué patético Si, si Y probablemente haya sido la misma camisa y el mismo pantalón Porque me carga comprar ropa Entonces la ocupo hasta que se despedaza Yo soy a ti la rey de lo uno Porque ocupo ropa hasta que la guayas Yo hay como tres meses con los mismos chores Te creemos Son más Te creemos Consecuencias son más Puta yo hace como tres que te veo con el mismo Ese hoyo Ese hoyo Mira amigos míos Si el director me acompaña Me hace un enfoque Ese hoyo Está ahí desde que me quebré los dedos en la bicicleta Así que este pantalón Tiene como años de hoyo Aplausos Ya pues entonces la guay es que Iba tarde caminando por los sectores más lindos de Santiago Centro Santiago Centro Y de repente voy ahí Pasando por al lado de los pichis Claro, copeteaditos Las calles con olor a meao Y se me cruzan Mira, es que antes de Y se me cruzan dos buenos y gigantescos Yo igual soy alto Yo me doy un 83 Y vaya que gran Yo me doy un 83 Y luego esos culiados yo les llegaba Como al hombro A los dos hueones Conchetumare Hueones, eran gigantescos los hueones Eran dos gorilas hueón Y ahora, antes de continuar mi historia Yo empecé Esto porque es Es más simpática esta historia Porque yo después Estaba en la oficina Estaba en la pega El hora de almuerzo Comentando si hay anecdotitas Esto eres pelucona Una hueá que a nadie le importa Pero tenés que hacer una sobremesa decente Para rellenar la hora de almuerzo Para rellenar la hora de almuerzo Entonces de repente Ah, el tema Venezuela Ay, todo Venezuela lovers Ay, me encantan los venezolanos Qué rico, qué buena onda Que vengan, amigos Allá no se dice choclo Claro, no se dice choclo No se dice choclo Escucha tú ¿Cómo se dice choclo? Y de repente Alguien me pregunta Comete el error de preguntarme Porque peluquín Ese siempre es un error Peluquín no se mete Pero si le preguntan Responde Y responde Y vaya que responde Entonces alguien me dijo Ay, ¿tú he tenido alguna experiencia Con los venezolanos? Y yo le dije Sí Dos me asaltaron Y todos venezolanos Uy, destruíte Uy, porque estaban todos felices De que era un país así como bacán Inclusito Y les destruí Uy, en sus caras Y pensaron que era broma Ah, ya Qué loco Los que siempre le ando tonteras No, de verdad Verdad me asaltaron Y ahí empezó a contar la historia Oye, ¿pero cómo supiste Que era en Venezuela? Espérate Le preguntaste por el estado del país Le preguntaste por El desabastecimiento Es que no habían comido Hace tres semanas Maduro Guaidó Le dijiste Claro No, pero lo que pasa es que Estos güeres se me acercan Y me empiezan a hablar Y yo como estaba curado No ves qué Y seguí caminando Pero, ¿qué te decían? Ah, marico, marico No, no, no Me decían No me acuerdo Qué me decían La verdad es que de repente Ya se me plantan al frente Se me cruzan Los tremendos pailones Sí, po Y es como que Yo como que los quedé mirando Ya, qué hueá Y como que La típica Empezaron con la hueá De que no Historia mula Para no decir Entrega todo el toque Y yo empecé a huelear Y de repente Me hablaban tan bien Pronunciaban tan bien Amigo Te queremos asaltar Y yo así Entre la curadera Y el impacto Yo decía ¿Qué quiere este hueón? Así como pues Nunca Bueno, te lo juro Nunca se me cruzó Me va a recomendar un link Nunca se me cruzó por la mente Que estos hueones Me estaban asaltando Porque estaba tan bien modulado La gramática La construcción Tú estás acostumbrado Y te decimos Perdón Si me decís bien lo que querís Yo te lo paso Pero bueno Qué hueá Pero no te entiendo Háblame en español No te entiendo Estos hueones Demasiado formales Y yo así como que hueón Demasiado protocolar el asalto Me están hueviando Y de repente Al celular Y yo Tengo esta basura que sacaba Que ya pegaban vivo Y yo Y hueón Y yo puta Peluquín Yo empecé a hueviarlo Le dije Hueón ¿Para qué quería esta hueá? Y la saqué Y se la empecé a pasear Así por la cara ¿Para qué quería esta? No Provocando Peluquín Sin pensar en lo que te podía pasar Gratuito Una hueá completa Esta es gratuita Seguí porque uno No se preocupa De esas hueá Se la pasaste por la cara Y así le decían ¿Para qué quería esta hueá? Ah loco ¿Cuánto le vas a sacar Sin colocas hueón? Sale Y el cacho va a ser para mí Igual no le vas a sacar Ni una hueá Bla 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 Empezaba a putear Y estaba borracho Pero lo suficientemente Sobrio Para que cuando el hueá Me pegaba el manotazo Yo alcanzaba a correr El celular A ver ¿Te pegó un manotazo? Ah para quitarme la hueá De las manos Pero yo estaba Lo suficientemente Sobrio Para detectar eso antes Y huevearlo Y huevearlo Ah le sacabais la mano Antes que sacabas el celular La hueá es que Uno de estos dos Brangutanes Tenía la mano Metida en el bolsillo Y llevaba todo el rato Metida en el bolsillo Entonces yo dije Si es que este hueón Está bluffiando Este hueón no trae nada Es para puro asustarme Ya Y yo dije Ya la voy a sacar pelada Y eso estaba pensando La cabeza de Peluquín Puta que Peluquín Pienso muchas cosas Y de repente Que chiqui este hueón Ya se pone en serio Ya les cambió la cara Así ya Chato Yo lo estaba hueando Y de repente hueón El loco como que Se separan un poco Y el hueón Hace el amago Y mete la mano En el bolsillo Para sacarse el arma Y ahí Yo reaccioné al toque Así Yo dije No conchetumare Lo único que atiné Fue a taclear A los dos hueones Tacleaste a los tremendos Sí Failones Es que me tiré encima Pues ni siquiera pensé Conchetumare Pues me tiré encima A los hueones Le pegué un tacle Y salí De huevo hermano Salí de huevo De huevo Conchetumare Corrí como si no hubiera un mañana Conchetumare Corrí pero me hubiera sido Usain Bolt Es una cagada al lado mío Usain Bolt curao Un culiao curao Con una mochila Vestido de oficina Vestido de oficinista Corriendo a las 3-4 de la mañana Pero como desesperado Conchetumare peluquín Y corrí y me di Estaba super cerca El departamento Entonces yo Bueno en caso que me sigan Me di caleta y vuelta Corrí más que la chucha Innecesariamente Como para despistarlo Según yo ¿Qué tal hueón? Contramedía Peluquín Contramedía pelucona La hueón segura Y la hueón es que Entré al depa Y en la desesperación Me saco mis implementos ¿Qué chen? Y me empiezo a tocar Si tenías algún tajo Y yo dije No hay sangre No hay sangre Me tiré al sofá Y me quedé Esa es mi historia Pero zafaste Zafaste bien Zafaste Pero demoro Un segundo más En reaccionar Y quizás ¿Qué hueón saca? De haber sacado El manso cuchillo Quizás No me iba a querer A preguntarle Pero mira Pueden haber sido Venezolanos Chilenos Da lo mismo La delincuencia Significa Es que eso me gustó Era que justo Que me preguntaron Yo tenía una anécdota Delictor Para cagarle Todo el discurso Y eso es lo que hace Peluquín Y en eso se ha enfocado Y me gusta Que sea así Peluquín ¿Tiene una pelea Usted de consecuencias? Sí ¿Va a hablar La del auto O la del motorista O es la misma hueá? Es que son dos Del auto Pero una Son dos Pero las voy a juntar Ya mezcló A ver Sí Va a estar Toda la vez Entonces Usemos la dimensión Da Vinci Y fusionemos Dos historias reales En una ficticia Real Cuando tenía trabajo De hecho era como El primer trabajo En que yo entraba A la 8 Porque todo mi trabajo Anteriores Trabajaba de tarde Ya venía En la cartel No Pero eso es más tarde Todavía Sí eso es más tarde No ya Pero entraba a la 8 A la 9 Son puros hueones Entraba en el horario de oficina Y yo me iba en auto Entonces entenderán que A las 7 de la mañana El taco hueón 7, 8 de la mañana El taco es una mierda hueón Y tenía que transportarme Como 20 kilómetros Para llegar a mi trabajo Entonces Periférico Claro Periférico culiado Entonces tenía que ser hábil Para manejar en la mañana Y irte pasando Todos los culiados Y Torero Claro Y todas las normas de seguridad Valen callampas Entonces resulta que Qué buena frase Todas las normas de seguridad Yo iba en la mañana temprano Ya pues llenó una Puta Yo me salía a la caletera Para echar benzina Y tenía que ingresar de nuevo A la pista Pero como estaba lleno de autos No podía ingresar rápido Y bueno Los semáforos no me servían Porque no cortaba nunca la hueá Porque lleno de autos Entonces voy y me meto mal La cagada hice yo Me metí mal Y en eso Eso me gusta Que seamos honestos Y en eso La cagada la dejó consecuencias Puta Medio pasé a llevarme A una camioneta Y a una moto Pero no pasó nada Porque bueno Los culiados alcanzaron a reaccionar Y ya pico Me empezaron a putear de lejos Y yo dije ya Si las putean me las merezco Ya Vale Vale Ya fue ya Ya pues Entonces en eso tenía que pasar A recoger a mi pololo Un poco más adelante Entonces Consecuencias Entonces freno Ya los hueones Los tenía acá atrás Todo el rato Y dije ya filo filo Ya Seguí Y en eso que paro A recoger a mi pololo Como dos cuadras más para allá Bueno La camioneta Me cerca Y me tiro una hueá encima Y el hueón de la moto Me venía persiguiendo Así como que paró adelante Pero tanta rabia A las 8 de la mañana Claro Y en eso se sube a mi pololo ¿Cachai? Y él Súper Súper Fuertachón Súper Protector No hizo nada Entonces Yo salgo rápida A mi herturgia Porque el hueón onda Estacionó su cagada de moto Al lado mío Y en eso Llego al semáforo Y me toca rojo Y el hueón se me para al lado Se me baja Y me empieza a tocar el vidrio Y yo dije ¿Qué hueón? Qué culiado Déjame tranquila Me bajo y lo reviento Total culiado No, pero yo tenía miedo Si era un viejo culiado Me está siguiendo en moto Y un pololo mentira Y un pololo mentira Y un pololo mentira Y una hueá Y hay muchos Ahí una buena mujer Acciona el modo locura Vuelvete loca hueona Vuelvete loca Entonces Yo lo mismo le digo ¿Qué hueá? Concha tu madre Me querís pegar hueón Me querís pegar No es que soy mina hueona Me querís pegar culiado Podría ser tu hermana Podría ser tu hija Oye pues Moda de defensa Yo no le podía pegar al culiado Entonces me tenía que volver loca No pelín Oye pero no pelín No pero Te detenía No pelín Oye pero no pelín Ya Pero entonces No hay que otra Que volverme loca En ocasiones Esa hueá Te juro que te salva Mujeres Vuelvanse loca hueón En ocasiones Cuando no necesitas Y te vi muy urgida Te salva esa hueá Porque el loco Se asusta Porque te ve Tan histérica Que corre Así que sirve Mecanismo de defensa Bien eso Entonces Bueno ya Buen consejo Y yo seguía en mi pista Seguía ya Seguía el camino al trabajo Y todavía seguía la misión Toretto Porque como estos hueones Me pararon Y entre eso Me volví loca Y había perdido Y había perdido como 15 minutos Y tenía que llegar rápido Y si no llegaba rápido Mi jefe es culiao Me putea Entonces Ya Puro odio Hay una Por eso es que es rapera Hay una avenida Que son dos pistas Pero misteriosamente Hay un bandejón Que cabe un auto chico Y cabía yo Entonces todas las mañanas Me paseaba Todos los culiao Me pasaba por el lado Y los cagaba todos Te buscaste igual un poquito Sí No Si el odio me lo busqué Ese día Fue buscar el odio de la gente La wea Es que Me salió una wea más loca Es el problema Oh ¿Y cómo pasa cuando hay otra mujer? No Vaya los combos No Con otra mina Vaya los combos Porque Si hay otra wea loca Tú tienes que ser Más loca Muy bien Entonces La wea Y que le hagas pelota Así como que ya locura máxima La wea Es que me metí por la pista culiao Que no debía Entonces me paseo Todos los culiao Y una wea Va y me tira la camioneta Era Así como encima tuyo Claro Encima miyo Era una Era como una Una rap Cuatro Así una wea grande Una negra Bueno es que al lado de tu auto Wea cualquier wea grande igual Oh Deja el chiqui Que wea Que wea con el chiqui Ya La wea Uy que violencia Que violencia La wea Que la mina empieza a cerrarme el paso Me empieza a tirar la camioneta Me empieza a tirar la camioneta Y en una Y quemada el motorista Y la wea Y esa pista En un momento Hay como Al lado Hay como un bandejón de tierra Y tiene como una subillita Y una bajada más adelante Y yo intenté meterme ahí Y la wea me cerró el paso de nuevo Y ya la wea Wea Yo intentaba pasar Y la wea me cerraba Intentaba pasar Y la wea me cerraba De hecho En una yo intenté pasar Y la wea casi choca un camion Por weearme a mi Por andar enojado Wea Y en una Ya me emputecí wea Y loco Frené Un loco así La wea me tiró La última del auto encima Puse el freno Mano Y me bajé Con cheto mal ¡Oh! ¡Un fierro! ¡Un fierro! ¡Un fierro! Y no sé Voy a jugar en la lina A la wea Porque yo no sé por qué Chucha me bajé De hecho Ni siquiera sabía Que la wea era una mina Después me di cuenta Ah, cacho Mira, mira Mira, choreza Y ahí con los weones Y ahí con cheto mal Abrí la puerta Y me dije ¿Qué wea con cheto mal Hasta cuándo me venís cerrando El auto feo a cuidad Dije yo Dije más encima Wean, vos tenés una camioneta Yo tengo un auto chico Weanano ¿Ves que vos perdís Un plazo con weas? Y la wea Pero déjame Tranquil la mierda Oye, con esas palabras Dije Uala, déjame tranquila Déjame pasar Concha tu madre Déjame pasar Vos vay al gimnasio Culiá Yo voy a trabajar Oh Lucha de clases Culiá El miro proletariado No, y en esto empezó La discusión La mejor discusión del mundo Bájate, pos, culiá Súbete, po La wea me decía Que me subiera Súbete y te llevo A un lugar más seguro Para pelear Bájate, pos, concha tu madre Tascate a mi wea Y bájate, po Bájate que te pego Y la wea así Pero súbete, po Y el pololo Y el pololo No, no pelí Pero esa discusión Yo la encontré Así como si fuera weona ¿Por qué me decían Que me subiera? Claro Súbete y abrázame No tiene sentido esa wea Súbete y besa Claro, entonces En eso La weona Para intentar irse Porque la weona Estaba terrible Asustada Porque, loco Yo estaba abajo Y yo bajé así Yo bajé en pelota No bajé ni con nada Sin ropita Sin ropita A poquito de lado La wea es que la mina Agarra como Un plástico De la camioneta Y me lo tira Y sale hecho un pedo Y yo ¡Ah, pedaculeada, wea! Pero no, no sé La patente Y no, wea Pero Esa fue Pelea es callejera Y de hecho Todos los wean así Mirando Y yo abajo del auto ¿Qué te pasa? Ya, pero no salió repetida Rezar Ya lo escuchamos Qué lindo Me encantó Oye Conductor ejemplar Muy bueno Me encantó Me encantó Podrías tener un programa de radio Pero es que, wea Lo peor es que las peleas Me las conseguí sola Porque por andar haciendo weas Puta, por andar ahí Metiéndose Claro Ni siquiera fue así como No puedo decir Ay, es que yo no tuve la culpa No, yo tuve la culpa Pero así todo Di cara, wea Bien Pero me encantó Y vos Te voy a mandar un cagazo Que sea hasta el final Hasta el final No, tenés que aperrar, po O te volvís loca O a los combos Pero tenés que aperrar Y tu pololo Ni un brillo Oye, peluquín Estoy cansado Y me quiero ir a la playa Oye, pero ¿cómo vamos a ir a la playa? Bueno, si hay que grabar El 20% La pautita El copete Ay, tranquilo, tranquilo Yo ya pensé en todo Nos llevamos toda esta mierda Y nos vamos a grabar A la playa Hice mi tarea Y nos vamos a ir Con el mejor transporte de Chile Transporte escuma ¿Qué pasó? No te tinca Transporte escuma ¿Qué hacen ellos? Hacen servicios de transfer Al aeropuerto Viajes ocasionales Y transportes en general, amigo Ellos pueden llevarnos Con todas nuestras cosas Tu guitarra y tu alcoholismo A la playa Oye, oye ¿Y llevan personas sin vesículas? No sé No creo que lleven personas sin vesículas No te desuigues Pero si tienes alguna pregunta Entra a cmtravelchile.com Y en Facebook como CM Travel Chile Y pregunta Todas tus miserias A la playa Nos vamos De todos los comerciales falsos Este es real Está herido Está herido Necesita urgente un torniquete Torniquete Sualpack Pasa usted Después de usted Sigue, eso Mira que bonito ¿Usted tiene peleas, amigo? No, yo nunca he peleado ¿Qué fome? No, está bien, cabrón Pelear no es bueno Pelear no es bueno A veces es necesario Dicen por ahí Sí, a mí me pasó A ver Una pelea Tú te has agarrado Me vi involucrado Porque había que hacerlo A ver Adivine dónde estábamos En el bello Adivine cómo estábamos No Esta vez no A ver Porque íbamos con mujeres Había que olvidarse Y por si pasaba algo Había una mayoría de mujeres A ver ¿Por si pasaba algo? No, no Si era mierda Y carreteamos piola Porque se tenían que ir tempranito Entonces El hueveo paró Relativamente temprano No sé Por la una Dos Y creo que incluso antes Creo que incluso fue antes Y fue como muy de niños bien portados Íbamos acercándonos al paradero De las dos diez Ay, pero el paradero de las dos diez Power Sí, pues Sí, pues O sea, imagínate Una vez arriba la hueá Y se pusieron a rifar un botón de micrófono Ese estilo Sí, es que puta La dos diez Es la dos diez Capítulo aparte Capítulo aparte Y ya pues la hueá Es que Iban las minas delante de nosotros Y iba conversando con mi amigo Mirábamos los únicos dos hueones del grupo Y de repente Algo pasa Algo pasa Así que fue como raro Que apareció un flight Y como que De lejos no se entendía Si le quería saltar Si le quería decir algo La hueá Es como que abordó a esta mina Y algo le dijo Pero fue como demasiado así Hueón Y este loco En dos tiempos Hueón estaba delante Empujó al hueón a la calle Y se empezaron a discutir Y yo dije Ya Bien El flight El flight Eso no merece Este hueón empezó la pelea Perfecto Y yo me quedo aquí Sí, pues La peluca Te hice bañar No, porque yo confía Yo confía en la habilidad De ese hueón Entonces dije Ya, este hueón Le saca la chucha Rápido Es que flight era chico Y este hueón era Oh, me apagaste Este hueón es flaco Pero era alto Y igual Ya había peleado antes Entonces dije Ya, este hueón Le saca la chucha Y es lo que digo eso Y digo Me salvé esta vez Se pararon como Seis hueones más Del paraero Conchetumare Porque resulta Que el amigo flightengue Andaba con la boleta Al albo campeón Conchetumare Así que esta pelea Que era una pelea viola Por culpa del fútbol Se convirtió en una Bataola Conchetumare Ahora Perfectamente Podría haber sido Una boleta la U Y hubiera pasado La misma hueá La hueá es que Una de palestino Ranger Palentino Palentino Yo dije Aquí Ya, aquí entró a matar Y entré como Belleta hueón Con una patada Oladora Salí corriendo Hueón, en serio Salí corriendo Y le pegué una patada Al flightengue Y lo empujé Y agarré A mi amigo Y le dije Hueón, cacha hueón Vienen todos estos culeos Que hacemos Ya Tres y tres Es que era inminente La pelea Ahora Ninguno de los dos Era así como No hueón Yo soy fan Dale, vamos a reventar No hueón Fue como puta Hay que hacer algo Así que Yo me eché tres Para un lado Tres para el otro Y empezó Una lluvia Y patada Combo Insulto Y fue Y yo lo único Mi única concentración Era no caer No me tengo que caer Me voy a comer Todos los combos Y todas las patas Que vengan Veo un espacio Mando combo Mando patada Pero siempre Aguena la defensiva Siempre Como si eran Tres culeados No importa Cuántos golpes des Es cuánto resistas Sin tirar la toalla Ah, que de los filosóficos Rocky Nunca he visto Rocky Pero alguien Esa frase se la escuché En Locote Bien Así que fue Mi concentración Estaba en No caer No caer No caer Y de repente Dije ya Sal Segundo Pulsamiento inocente De Peluquín Ya con esta Rajamos Ya nos pegaron Ya quedaron De winner Bacán Se van a ir tranquilos Porque ya ocurrió la pelea Tenía sentido Y de repente Alguien va Bah Botellazo Y yo dije Ah, amigos míos Nos fuimos a la chucha Hasta nueve Este fue otro capítulo De los Jardens de Haca Y me fui a la chucha Hasta mañana Te sabré esperar ¡Ay, macho no! ¡Los más toquenos, cagados! Ya, po La weá es que Y un culiao canero Este típico weón Que vos sabés Canero ese culiao Iba con la botella en la mano Y se dirigía weón Así como un misil Hacia mí ¿A ti? ¿Pero por qué tú? Y yo dije Ya, weón Cagué Y así Y saqué weón Le mandé como tres patadas No sé cuántas Y weón Feas las patadas Feas los combos Y todo mal Todo mal Y el weón cachó Que le iba a costar pegarme a mí Así que aprovechó Que estaba mi amigo En el otro lado de la calle Peleando Y cruzó Ah, o sea Desistió de Yo alcanzé a gritarle Así como Weón, corre Pokémon No me acuerdo Que weón le grité Pokémon era el enemigo Sí, weón Hablamos de él No sé si le grité Pokémon Una weón así Y el weón se da vuelta Porque le grité Y alcanza a poner el brazo, loco Y pa, botellazo O le llegó a Pokémon Ah, pero botellazo feo Weón Fue tan feo Le salía tanta sangre Ese culiao Que yo dije Me mataron a mi amigo Que se meten con el loco Y ahí weón Entré en modo Versaquer weón Esa weón Que yo dije Ya está todo perdido Si ya Ya no hay Más nada Y empezaba a amenazar A los culiao Cacha la weón Inconsciente Weón Pero weón Acababan de pegarle A mi amigo En mitad de la calle Ubícate Weón En mitad de la calle Al frente de un paralelo Lleno de personas Que ningún culiao se metió Empezó a gritarle Pa acá Conchetumare Weón Le mata a mi amigo ¿Entra el otro Weón Te pegás? No Porque los weón Es como se asustaron El golpe fue tan feo Que incluso los flighters Se asustaron Chucha Y le dijeron De vuelo Se arrancaron Te imagino Gritando Encarando a los flighters Con esta música Claro Le pegaron a mi amigo Si weón Vengan pa cada uno Me los voy a pidear Conchetumare Hasta que No me acuerdo Quien me paró Weón Me pararon Varios Así como No ya déjalo Déjalo weón Tu amigo Tu amigo No A estos culiao Los voy a matar Hasta que de repente Dije ya Lo que estoy haciendo Es súper inútil Basta Así que fui donde mi amigo Oye donde vamos Puey donde te llamo Ya la posta central Ya vamos la posta El mejor lugar Para terminar El carrete Y Y la weón Es que ya Queríamos que nos llegara Y ningún Conchetumare No iba a llegar Así que tuve que agarrarme Así a chuchar Con los taxistas Hasta que uno dijo Y así como Ya weón Y nos cobró más caro Que la chucha Porque estaban curados Sangrando No si no estábamos curados Si se lo impresionaste La weón Es que ya Fuimos Weón Estuve desde La hora Era temprano Weón No era más tarde Que la una de la mañana Que partió toda la weón Hasta como las Ocho de la mañana Estuve hasta como A las seis Siete Esperando ahí En la posta Que los weón Le pusieran los puntos Tranquilizando la polola Que estaba llorando Pero si a mares Pensando que el weón Se iba a morir Entonces era como Tranquilizándola Y así como No, así ya no se murió Y la weón Es que ya Pues lo sacaban Y se fueron para la casa Y me tocó vivir Irme para la casa Entonces iba en el metro Weón Y en lo que me siento Y me relajo Así Y a primer minuto Relajo del día Oh weón Me dolía hasta la alma Weón Así como que me dolía Me dolía todo Weón Así como que Quedé momificado En esa posición Porque ya no me podía mover Weón Y me empiezo a mirar Loco Y tenía barro Hasta en las orejas Weón Tenía marcas de zapatillas Así como en el pecho Marcas de zapatillas Weón En los lugares Más increíbles Weón Weón El otro día No me podía lavar El hocico Weón Secuelas Secuelas Me costó como una semana O dos Recuperarme esa pelea Weón Resistiré Erguido Fretando Así que amiguitos No peleen Oye Esa pelea Y te cuento algo Quiero darle una actualización A nuestros amigos Auditores El peluquín Defendió Fervientemente Decir la palabra Sí Fervientemente A su amigo Se preocupó Le gritó a los flightes Puso en riesgo Su propia integridad No, no, para, para Por un amigo Paréntesis Paréntesis Y una de las minas Que iba con nosotros Me trató de maricón Porque no pegué nada No Pero weón Y yo así como Weón ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Es tu amiga? ¿O coach De pelea? Sí Pelea vos Y eran como Tres culiados Si hubiese ido Con consecuencia Ya verías Estaba ahí Tu bebé No, ya baño Yo me meto Qué weón Consecuencia Es la que rompe La botella Ella es la que Hubiese rompido La primera botella Hubiese rompido La primera botella Actualización El amigo que defendiste Pokémon Un compañero Que yo también lo conozco Estudiamos los tres juntos Tú lo defendiste Pusiste en riesgo Tu salud Y ahora él Te odia ¿Qué pasó? No se puede ni ver Weón ¿Qué pasó? No sé Yo no lo odio ¿Por qué te odio? Yo no odio a nadie Odio a la vida Pero bueno Las cosas malas Fuera de este programa Aquí Solo las cosas buenas Solo peleas Solo peleas Por favor Ya ¿Qué querías? Vamos a otro tema Y después te cuento la pelea O al tiro los zorrones Descansemos un poquito De las peleas Ya Descansemos Y para descansar De las peleas Amigos ¿Qué tenemos? Semillero No Te voy a obligar un tema Ya no te va a dar elección A ver ¿En qué te fijáis Cuando buscáis un porno? Para relajar un poco Y distender la hueá Puta ya Hablemos de porno Yo tengo mucho que decir En el porno ¿En qué te fijáis? ¿Qué haces? Así como ya Abro esta página Abro cuatro páginas A mí me pasa una hueá acuática Cuando estoy en el trabajo Y tengo que abrir otro mail Para hacer algo extra Y abro el modo Incógnito Incógnito Como que me calienta un poquito Y como que estoy acostumbrado A poner X videos Escribí como X V Y decís como No, no, no Gmail.com Más que a tú la parada Más que a tú la parada Bueno, cuando yo estoy viendo Pornografía Suelo ver las pornos Amateur Es decir Que están hechas en casa Por gente como usted Por gente como yo Por gente con espinillas Sí La gente que pone No, mi amor Aquí nomás la grabamos La grabamos la gallina No, y minas que ni siquiera Saben que la están grabando Eso es un problema Amigo mío Entonces Cuando veo eso Me fijo Obviamente En cosas que ¿En qué se fijan? Me fijo en el lugar ¿Por qué? Porque convengamos que ¿Dónde están? La selección Es un proceso natural Debido a la alta Oferta de videos Alta cantidad Entonces uno Empiezo a poner regodión En el Barça Guleo No No, pero hay que hacerlo Es el momento de uno Entonces yo voy viendo Y me fijo en el lugar Mira a los perros Como la Un aplauso para los perros Queríamos hacer pausa Precario Sí, porque No van a parar En un buen rato ¿Paramos o seguimos Con los perros? Ya vemos la pausa No, sigamos 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 Que se vayan a los perros Yo me fijo En el lugar ¿Dónde están? El contexto ¿Hay buena iluminación? No, no, no ¿Dónde están? ¿Una pieza? ¿Bueno encuadre? No, no, no No ¿Tú tratáis de imaginar Las doras anteriores a la calle? ¿En qué estaban? No, lo que está pasando ahora En la muralla de atrás Yo he escuchado Pornos amateurs Con sonidos de niños llorando ¿Cachai? ¡Colegios! 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 Una vez vi una Que se hizo famosa Que era un cabro chico Que estaba ahí Como con una profe Supuestamente Hola, hola Y resulta Que se escucha Mientras están en el acto Se escucha afuera Un colegio como en recreo Niños jugando ¿Cachai? Y eso es terrible Está llegando el público Llegó un poco atrasado Cuando ya estamos terminando El capítulo Pero siempre son bienvenidos Ya, pero no se vayan Mira Vinieron y se acaban Ignorados Absolutamente Ellos ¿En qué me fijo yo? En el entorno En el lugar En una habitación Una habitación pobre Sábanas sucias En esas tonteras Yo me fijo Porque como que algo tiene Entonces tú Abrís varios Y empezaste a elegir Ya, estas sábanas No me gustaron Fuera Esta no me gustó Fuera Mucho hilo Muy gastada Claro, sábanas gastadas Puta colchón gastado Mucha mancha Mal Hola Mala computación Y en esas cosas me fijo Después me voy fijando En otros detalles Más como propio De la relación íntima ¿Cachai? Más o menos Si hay buenos culitos acá ¿Cachai? Y si se dicen cosas cochinas A mí no me gustan Cuando se hablan mucho No, a mí no me gustan Cuando se hablan Me aburre Las amater Las portón de estudio O cuando como que le dices Así como Ay, te gusta lo que te estoy haciendo No, no me pasa nada Pará, pará 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 Por favor Pará, sí No, que te lo digo Un hueón X Que podría ser así Como tu compañero ¿Qué hueá te creía Hector Porno? Debería estar privado de libertad Entonces ahí es como que no Ay, cuando se alucinan mucho Actos pobres Le dimos con la cara No, no me gusta ¿Sabís qué hueón hago yo? Yo demoro caleta Demoro caleta Porque yo primero Paso por todo un proceso De selección Es que es muy largo Es que es súper largo Te lo juro Es fácil una hora Tienes que ir estimulando La elección Es la que No me tocó nada Compadre Solo selección Estoy ahí Abriendo Yo abro como Cuatro páginas Y me pajeo con una No, no Yo abro como cuatro páginas Veo los destacados A ver ¿Qué hay para ofrecer? ¿Cuál es el menú del día? ¿Qué me tienen? Abro algunos Abro algunos Así como que Abro y no sé Cuatro destacados De cada Bueno, sí Es un proceso Después digo ya ¿Cuáles son las categorías En qué está mi mente ¿Qué quiere hoy? ¿Qué quiere hoy? ¿Qué quiere hoy? Claro Y abro unas tres categorías Y elijo Así A la rápida A la rápida Elijo varios Entonces tengo No sé Cuarenta pestañas abiertas Y de ahí Empieza El proceso de Entonces empiezo Ya a descartar Después empiezo a mirar Oye, en el sugerido Hay uno que se ve Que se ve mejor Hay uno que se ve mejor Chao Entonces ahí le empiezo a juntar Y después cuando ya tengo No sé, uno Doce Le echo una ojía rápida Así un Ah, ya Pero todavía sigue tu selección Sí, pues Y le echo una ojía rápida Entonces ahí En cacho ¿Y tú va a correrse una? Sí, pues Sí, pues Sí es mañoso Y son tres minutos Sí es mañoso Es que es cuando Es cuando no querís Cuando aún no sabes No, pero es que Ese proceso Ese proceso es cuando No tenís nada claro Porque de repente No, esa chaviera Y el toque Pum, listo Porque querís ver ese video No, no, no Eso no Estoy a paja Listo, el toque Pero no, pues No todos los días así Güey, no sé La paja es un arte, compadre Es un arte ¿Qué güey? ¿Te creí? Es momento con uno mismo Tiene que ser un momento calidad Sí, güey Entonces después Cuando ya tengo varios abiertos Vamos a salir a la calle Con la tulapar Cuando tengo varios abiertos Ahí me pongo regodión Ahí sí que te pasa ¿Pero en qué te fijás En esa última selección? Ahí yo me fijo Por ejemplo El audio Que tenga buen audio Que se escuche bien Que no se escuche Decir como distorsionado Del ¿Eso es lo que quería escuchar? A veces No, pues depende Es que de repente De repente, por ejemplo Sí, porque no le gusta que hablemos Tiran, tiran Por ejemplo ¿Qué me pasa a mí? Bueno, estoy metido En páginas gringas Alemanas Rusas, güey Y de repente No falta un video chileno Que se cola ahí, güey Y está viendo tele El conchito madre Oh, y se escucha Los mandatarios Sí, sí Me ha pasado caliente Y yo soy como puta La güeya Rayen Araya En la nota Sí, güey Igual la güeya Puta la güeya Igual me caga la onda Los videos chilenos Pero después Empecé a fijar Que de repente Que se vea mal Le da un plus O de repente Se ve tan como la corneta Que no entendí Ves movimiento Quiero algo mejor El aluminado Ahí te ponen regodio Entonces eso es con los Amateurs Pero de repente Otra cosa del porno estudio Sí, es que de repente Uno quiere porno estudio Uno quiere De repente andai con ese Ahora yo estoy Aburrido por no estudio Yo lo evito Pero de repente Uno sabe cosas Algo quiere Uno quiere cosas Entonces ahí me pongo Más regodio un güeyo Y te voy a decir Una güeya que va a superar El 20% de homosexualidad No, no, no Para, para Consecuencia Dame la mano Dame la mano Por favor Ahora aprieta El cachete Cuando después no estudio Yo me fijo En las porongas Amigos No Yo miro pirulines Y yo elijo Si es de estudio Tienes que ser profesional Yo quiero Una buena herramienta Hombre heterosexual Mira, la mujer Quiero una buena herramienta Que se vea bien Que se note Que le está doyendo Que se note Que el güey se la cuida Que le pone cremitas Y para eso Porque se note Que es un trabajo Difícil para la vida Porque es tremenda Que se note Que está sufriendo Ese es para mi Entonces de repente Hay un culiao Por ejemplo Torbe Torbe tiene una tula muy fea Y chica Me carga Torbe Por ejemplo Hay un video De repente sale un culiao Le muestran la cara Y es feo Ah, no, chao Ah, te fijas en eso también Si, yo quiero Que se la donis Los güeyes Si, pues si es profesional Si es porno profesional Yo quiero una buena así Pero perfecta Y un güeyón perfecto también Y un güeyón perfecto también Es lo mínimo Exigido Por el ministerio De la paja De la paja ¿Y qué opinas de por ejemplo Las instagram de las actrices porno? Que yo me meto al instagram de Lucer Paz Oh, yo quiero saber Vaya, vaya Que veo muchas Mira ahí Yo generalmente Esta güey es una güey que pasó de viejo Yo de repente un día despertice ¿Qué estará haciendo? Sacha Gray ¿Qué estará haciendo? Si ya no hace porno ¿En qué estará? Así que la busqué en instagram Y me gusta Es bonito Es bonito porque tiene como pura Pero no se va a se creer a raja Sí, eso es lo que pasa Se cree como terrible ahí O intelectual Y la güeya Es como una respuesta A toda la imagen asquerosa Que dio antes Y ahora se cree la raja Sí, es como que no Yo estoy cambiando Los paradigmas intelectuales de la güey Y ahí esa güey Igual me patea Mira, yo como DJ Dejé de seguir Yo como DJ he visto Rápidamente su DJ set No, pero es que Promedio Pero si lo hace bien Lo hace bien Y no puedo discutirlo Pero promedio Pero promedio Ahora, después Lexibel Yo pensé ¿En qué estará mi chiquitín? Me tiene pareja Sí, pero es que Lexibel Está activa aún Todavía está ahí en la no Y vaya que está activa Y sabéis que Mira, hay una güeya Que yo sé que Consecuencias no conocen Ninguno de los nombres Yo sé que Consecuencias es enojar Con mi comentario A lo mejor Y el 10% de mujeres Que escucha este programa Están a hueona Alexibel No, no voy a tratar De ser una mujer Están a hueona ¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué? La mina La mina tonta como una huerta Pero la hueona No, no estoy de acuerdo con ella La hueona es No, no te venden otra imagen No están ahí No, pero es que Entonces como Estoya, por ejemplo No, es que ¿sabéis qué? Yo lo dije en el programa Estoya es como Literatura y la hueona Te lo dije a ti O lo dije en el programa Fuera de cámara Ah, fuera de cámara Fuera de cámara O dentro de cámara O entremedio de la cámara Claro Yo dije Es que ¿sabéis qué pasa? Que Alexibel llega a ser desubicada Bueno Si de repente Hay un video Que lo voy a buscar Lo voy a buscar Y lo voy a meter En la descripción Vamos a ponerlo A la gente Tiene que ver Hay un video Que pasó así como Un huracán No sé cuánto En Estados Unidos Entonces Hubo como una Sexcon Que tenía una convención Ah, una Comiccon Pero de No por Y entonces Fueron varias actrices Famosas Que ellas ofrecían A los Así como gratis A los hueones residentes De ahí Que era el lugar afectado Así sus cachitas locas Entonces de repente Una mina decía Una mina decía Yo voy a prestar La coneja Bien Aplausos La otra Yo voy a prestar El potito Y era porque Era como la Era la porte Para la teléfono Y Lexi Y él va Y dice Una hueá tan Bizarra Dice así como Y estaba vestida Así como Pendeja Y dice así como Ya, yo les voy a Así como que Yo les voy a hacer Una chupadita A todos los papitos Que perdieron a sus niñas Y así ¿Qué hueá acaba de decir Hueón? La hueá desubicada Hueón La hueá desubicada No voy a jugar con eso No voy a jugar con eso En serio Dijo eso Dijo eso Sí Dijo una O sea No textual Pero dijo una hueá Vestida de niña Para culear Con los papitos Que perdieron a sus hijas Sí, una hueá así Y era como Quichucha No, pero la subestiman Yo creo que cualquier hueona Que tú la crees tonta Es la hueona más inteligente Del mundo Ah, puede ser también Porque hueón Ha hecho negocio Cuántos años con su cuerpo Y la hueona ¿Cuánta plata tiene hueón? Está bien A ti con todo lo que te cuesta culear Gastas mucha plata Yo gasto mucho Y a mí no me pagan Mucha plata Imagínate Imagínate Sin ir más lejos La Kenita La Kenita ¿Cuántos años No hizo plata la hueona? Con su cuerpo humano Con su cuerpo humano No sé si se prostituyó Eso Yo no doy fe No sé Pero Pero la hueona ¿A cuánto programa No fue sin decir nada? Ay, hoy día voy a contar Mi verdad Pero ya no Claro Se sentaba y hablaba Dos horas de cualquier mierda La hueona le sacó caleta de plata A los matinales Pero está bien Porque Kenita nunca se pasó el rollo Que ella es intelectual No sé por qué Ustedes dicen estas cosas Pero Estoya, por ejemplo Estoya Una hueona Una hueona que estaba lamiendo el suelo Con una hueona Un video asquerosísimo Y ahora Ese que sale como No No, no es esa Es que me lo sé de memoria Y es tan bueno Por la chucha, amigo mío No es el momento No es el momento Mi amigo auditores Van a saber Qué video estoy hablando Uno que está así como Con un vestido translúcido Sí, ese En negro No, no me gusta Sí, está en riego Está en riego, amigo Bueno, ella está metida así como En el rollo No, súper intelectual Que es como escritora Hora de teatro Focus group Dramaturgia Sí, sí Es como cualquier Y está Mia Khalifa Mia Khalifa También se retiró Hueones desesperantes Esa hueona Yo la seguía Para huevear Por lo mismo La busqué Seguir Para cachar ¿En qué estante hueona? Si le gusta Es que está solo No, no, hueón Es que hueones desesperantes Esa hueona Hace 200 historias por día Así Y de pura hueá Y Lo único chistoso Lo único chistoso Que encontré Es que le reventaron una teta En un partido de hockey Pero eso no es chistoso Le vistieron a la silicona No, le llegó así como el disco Oh, conchetumán Fue un accidente por supuesto Le llegó como el disco Hace una teta Y literalmente Se la desinfló Entonces tuvo que ir a hacer Una cirugía correctiva Y me dio risa Y la Y Un follow Mira Porque me aburriste La dejaste de seguir Sí Qué bonito te viene, amigo Yo del porno Soy de las intelectuales A ver ¿Qué clase de porno te gusta? Porque busco los documentales Yo no veo porno Pero yo veo todos los documentales No, si yo no veo porno Usted no ve porno No No, nunca me llama la atención Y de hecho La única vez que ¿Y usa la imaginación O también vaya a mentir Que no llevas porno? No, la imaginación Ya, pero Y paginación Y paginación Y vaginación Pero Ya Es igual un buen tema En lo Pero No, no, no Los documentales Deja que hable por la chucha Por eso, bueno Entonces en el momento Que apareció Netflix Unos documentales Yo me puse a ver Todos Me puse a ver Todos los documentales Ay, weón Pero es terrible Pobre niña Sí, hay cosas que son De verdad Es cuática La industria Es muy bizarra Hot Wanted ¿Cómo era la weá? Que era el documental De unas cabras Que se iniciaban En la industria Y ¿Me puedo meter A la alcantarilla? A ver A ver ¿Qué se llama? Pero No, no Eso, mira ¿Veía esa tapa Que está ahí? Sí Córrela para el lado Vamos a correrla Córrela para el lado A ver Ah Bajemos Tú primero ¿Ya? Sí, me gusta ya La iniciativa En este programa Oye ¿Me afirmas? ¿Está calentito aquí? ¿Me afirmas? ¿Algo pasó? ¿Me afirmas? Sí Está calentito No, es que acá Vive alguien Acá pasan cosas Sí, acá hay Noche Escucho voces Es las consecuencias De las recomendaciones Sí, bueno Ahí está, mira Hola Mira, pronúncialo tú ¿Por qué? Ya, pero vístas antes de hablar Por favor No, por cierto Es sin ropita Ah, sin ropita Estamos hablando de documentales Sáquate la ropita Entonces yo me saco la ropita ¿Yo me la saco también? No, no Yo tampoco ¿Tú nomás? ¿Nadie más se puede sacar la ropa? No Ya bueno Ah, mira El documental que quiere recomendar aquí La desnuda Se llama Hot Girls Wanted Sí Hot Girls Wanted Bueno, se trata de cabra Hay un documental Y hay un O sea, hay un Hay un corto Y después creo que Hay otro que son como varios capítulos Y en resumidos cuentos Son como las mismas historias Y son unas cabras Que quieren comenzar En esta industria del porno Y Wow La cuestión es que Empiezan, por ejemplo Ellas en sus casas Las Como que las Las reclutan Porque ellas están haciendo Esta hueá de las videollamadas Entonces Ah, ya, ya Esos salones de La buena se pagian Claro Donde Pero cobren por eso Sí Entonces Hay un Formas y formas Hay un hueón cafiche Que las recluta Para ir a Los Ángeles Y ya Como a agrandar su carrera Y este hueón cafiche Le empieza a conseguir citas Con ya industrias Con productores Ya más grandes Pero hueón Contaban que Loco La primera Como la iniciación En el porno Era ir a un programa Que te pagaban Como Dos mil dólares Y Loco Era como que Tenía que Hacer sex oral Hasta vomitar ¿Cachai? Esa era la hueá Era hasta vomitar Y onda Y onda Tenía que suplicarle Al hueón ¿Cachai? Y el loco Como que te trataba mal Así Y onda Les pegaban Sí, les pegaban Y era loco Era hasta vomitar La hueá La hueá tenía que vomitar Y ahí terminaba el video Y ahí ganaban No sé cuántos mil dólares Así de brigida Y le pagaban Dos mil dólares Por esa hueá Y todas las cabras De esa casa Habían pasado Por esa iniciación Entonces decía Por ejemplo Ellas decían Que le gustaba La plata fácil Pero que Claro Ese tipo de No es tan fácil Es que por eso No es tan fácil Entonces No, pero Ese tipo de cosas Como que le cargaban Porque finalmente Ellas tenían que exponerse A ir a esas A esas grabaciones Y a esas audiciones Porque si no No iban a avanzar ¿Cachai? Y claro Cuando llegáis ¿Carrera funcionario? ¿Hacen carrera funcionario? Cuando lleváis Como tres años Ya podís optar A hueás mejor A otro estatus Dentro del porno Pero cuando llegáis Tenís que hacer onda Limpiar water La cochina Limpiar water En el porno No, la hueá es brigida Vean Vean el documental ¿Usted tiene algo Que recomendar? Jaime No Yo tampoco No, y vi otra serie A ver Es que, bueno Tengo que hacer una crítica Hacia a mí misma ¿Por qué? Porque por esto De ser consecuencia Y tan delincuente Loco, hasta mi Netflix Me aburre la hueá No, tenés pura pistola Loco, tengo puras hueás Delictuales Drogas y no sé qué Ya no puedo encontrar Películas livianitas Alguna hueá No te salen ahí recomendadas No hueá Que alguien me preste El Netflix ¿Qué pensará el algoritmo De Netflix De tu cuenta? Ay no Piensa súper mal La media bola Entonces me salen Pura mierda Ya, en esas mierdas Que me salen Me salía esta serie Que se llama Dirty John Dirty John Ah, esa que me venís contando Ya, contemos esa Buena serie con chito mal Dirty John No, piteado Esta es una historia De la vida real Ya De hecho hay un documental Y una serie Exactamente igual La serie debe ser Un poco más fantasiosa Que el documental Pero está basado En lo mismo De hecho es casi lo mismo Ah, mira Ah, mira Estás metando un poco La realidad La cuestión es que Es que la realidad es cabrosa Se supone que es una gaya Que busca citas por internet Porque ella llevaba Cuatro matrimonios Y ninguno fue exitoso Ah, es vieja la gaya Sí, vieja Pero vieja Cincuentona Pero vieja buena No, vieja buena Con plata Ah, mierda Vieja buena con plata Sí La vieja tenía Tenía una empresa Bien ruciecita Y tenía dos hijas Tenía como dos o tres hijos Ya Ya, resulta que la vieja buena Se pone a buscar citas por internet Se junta con un weán Y este es John El John John El John ya se juntaron El weán era terror Le barzudo Y al tiro empezó a mostrar signos De que el weán no era normal Ya Pero la vieja no cae Igual le dio la oportunidad Igual se lo ocurrió Claro En resumidas cuentas La gaya a poco andar Se da cuenta que este weón Es acosador Ya Tiene problemas con drogas Roba drogas Porque el gallo ¿Qué droga? ¿Una droga o todas las drogas? Todas las drogas Achucho Achucho No, porque el weán se supone Que empieza con drogas normales Al principio Y después ya Él se mete como a A trabajar de médico O sea, no de médico Sino que de enfermero Anestesiólogo Ah, entonces En Estados Unidos se puede Y el weón empieza a robarle La droga a los pacientes ¿La anestesia? Claro La opioide Entonces el weón El weón Proba las drogas Las vende Y las consume Y el weón ya Onda a su nivel de resistencia Al opioide Era brígido De hecho En medio de la serie O sea, en medio de la historia El weón le da un ataque Al intestino Por consumir tanto opioide Y de hecho Onda le pregunta Le preguntan así como O sea, le dicen Oye, te voy a inyectar No sé Uno de morfina Traducción al español Y el weón dice No, ponga Como ocho Así como Pero weón Ocho es demasiado No, pero es que Es que no me hagas nada Claro No, el weón Aparte que era mitómano Entonces él decía Que tenía un fallo En la columna Porque Irak y la wea Nunca había de Irak Nunca había de Irak El curiado La cuestión es que Bueno, al avanzar la historia Se da cuenta de todo esto Que no es un pan de Dios Que es acosador Que tiene denuncias Por tráfico Que tiene denuncias Por robo Que tiene Que dos policías Lo denunciaron por acoso También Acosaba a las policías Como a la gente Sin miedo Cero asco La cuestión es que La galla se da cuenta de esto Y trata de arrancar Pero trata de arrancar piola Porque si no El weón se la puede pitear Entonces Trata de zafar De ir escapando del weón Hasta que logra escapar Pero el weón Vivaracho No la iba a atacar a ella Iba a atacar a sus hijas Y justo Y justo La que menos Menos segura estaba Porque ella dijo Ya, ¿quién me va a hacer a mí? Porque había otra Que le daba la pelea Así como Ah, este culiado Me cae mal No sé qué Y la otra no La otra como que Le tenía mala Pero no le daba la pelea Y de lejito Entonces Esa weón Nos fue a buscar Porque encima Era chica y flaca Medía como metro y medio Y el weón Medía como dos metros Y lo cagó Y en resumidas cuentas El weón va Y la ataca La ataca en un estacionamiento Y la weona chica Así como pudo Arrancó O sea Trató de zafar del weón Le quitó el cuchillo Y se lo enterró En el ojo Lo dejó vegetal Conchetumar Lo dejó vegetal Lo dejó vegetal Porque si no Va a ser un spoiler Que ya hiciste Sí Pero da lo mismo Porque tenemos una historia De la vida real O sea Bueno, todo esto ocurrió En la realidad Oye, que brigio Brigio Más encima Weón, la cabra ¿Sabéis por qué Le pega la mañala en el ojo? ¿Por qué? Porque ella había visto Que los zombies Se matan así Y ese weón Era tránsito Y que había que matarlo Como zombie Está bien Oye, qué buena recomendación Son como ocho Soy como ocho Es cortita Pero entretenía Bien Oye, estoy en un problema ¿Qué pasó, amigo? Porque Salgamos de acá primero Hace mucho calor Sí, sí Salgamos de aquí Uy, yo Quito acá Ahora sí Ahora sí Encuentro que ¿Por qué no hacemos Una recomendación acá arriba? Mejor No, es que igual Le he dado su tequecito Bajar Y meterse la alcantarilla Porque un lugar Pa' que chucha Debe meter una alcantarilla Para recomendar una wea Por eso Por lo gratuitos De la idea Es que lo hacemos así Muy bien No, es guardel De ahí ¿Cuál es tu problema? Tengo un problema Amigo Porque si vamos A respetar la pauta Como sugirió El amigo Ahí en Instagram Nos vamos A alargar a la concha De tu madre Porque falta Mucho material todavía Dejemos Le propongo Paremos aquí Nos damos unos besitos Unos toqueteos locos Y Continuamos El siguiente capítulo Con lo que quedó Podríamos preguntarle a Pablo A ver qué opina ¿Qué quedó por ahí? Quedó el semillero Siempre andamos pateando Esa hueá La paja Mira Siempre que decimos Que va a estar el semillero No está Va a estar en el capítulo Que sigue Esa es la clave Y tú ya no me tocáis Y está tu historia El Marwan Está llorar En la biblioteca Ah y la historia Del coqueteo Y me falta La historia del coqueteo Y hay una pelea más Entonces bueno Yo creo que va Para otro capítulo Entonces Entonces Dediquemos un capítulo A todas estas cosas Que faltaron Y ahora Vámonos a comer Unos sanguchitos Que de verdad Que tengo ¿Mi consecuencia Nos va a acompañar O nos va a dejar tirados? No Nos va a dejar tirados Porque tengo que ir A curarme los puntos Porque No tengo ombligo Tengo el ombligo Sigo en un clon Muy bien Oye Oye Pero no conté Que me chocaron Mi camilla Ya pero Para el otro Lo contaste en el otro No Yo lo quiero contar No Yo lo quiero contar Es que como me pasa Esa hueá Al otro Que alguien me explique Al otro Como me pasa esa hueá Yo opino que lo juez Al otro Como me pasa esa hueá Que me chocan Mi camilla No Aquí Me la chocaron Me la chocaron Esto Esto Un templo de labor Un templo del cariño Un templo de la No 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 Todo Hasta mañana Te sabré Esperar Yo a ti Quiero estar Escribí Escribí Y te lo explico Perdóname Te lo suplico Hasta mañana Dime Hasta mañana Mi amor Donde 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 quedó Nuestro sueño Aquel Que se escapó Donde se fue Yo no lo sé No 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 Gracias.